Tú me ofreciste el cielo y la luna, todo en la vida pero en verdad, no veo cosa alguna, ni una promesa cumplida, eres el sol que nunca sentí, eres un tiempo que yo perdí, dime cariño, dime por qué te portas así. Y como en tanto tiempo perdido no me has dejado, ni me has querido, pero yo no he buscado donde formar otro nido, quiero decirte que ahora comienza la recompensa de mi dolor. Te doy dos horas para que llenes mi vida de amor. Y como en tanto tiempo perdido no me has dejado, ni me has querido yo, no he buscado donde formar otro nido. Quiero decirte que ahora comienza la recompensa de mi dolor. Te doy dos horas para que lleves mi vida de amor. ¿Vale? Tuego. Gracias por ver el video